Mi abuela es una estrella. Mi abuela es una estrella. Brilla con mucha fuerza solo para mí. Mi abuela es un sol. Si está cerca, no siento frío. Pero a veces es un meteoro. En el supermercado, su carro va más rápido que todos los demás. Parece que volara. Lo que más le gusta a mi abuela son las flores. Llenaría el universo entero con ellas si pudiera. También le encanta viajar. Irá a cualquier lugar. Si alguien organizara un paseo al espacio, ella sería la primera en ir. Mi abuela es una gimnasta. Es superelástica. Una vez, hasta la vi caminar boca abajo. Mi abuela es una reina. Y la cocina es su palacio. Cuando prepara mi comida favorita, le doy una corona de papel dorado. Siempre que estoy con mi abuela, me siento importante. Me gusta cuando me dice, ¿cómo estás, mi príncipe? A veces, mi abuela es un payaso. Se hace la dormida, pero luego lanza una almohada. Mi abuela también es un agente secreta. Cuando jugamos a las escondidas, se queda tan quieta y callada que yo nunca puedo encontrarla. Mi abuela es un genio. Lo sabe todo. Hasta los nombres de todas las estrellas. Me cuenta un nuevo secreto del mundo todos los días. Mi abuela es todas estas cosas. Pero sobre todo, ella es mi abuela. Solo para mí. Por eso, la amo. Y siempre lo haré. ¡Gracias!